¡Chalalala! ¡Un chalalala! ¡Oh! Bienvenidos a... ...las enganza de... ...ah, ah, ah Bienvenidos al segundo episodio de Game... ...de Tycoon 2 La del partner Nuestro trotero juego fue Cazando con Juan Carlos, fue un éxito mundial Vinieron gente de Corea a hacerme fotos Y ahora vamos a seguir Vamos a investigar un nuevo tema ¿Escuela? ¿En serio? ¿Are you fucking killing me? Ok, carreras puede ser un buen tema Vamos a hacer un juego de simulación de carrera, un juego de aventura Un juego de RPG de carrera Podemos revolucionar la industria del mercado En verdad no, mejor no A ver, nueva investigación Público objetivo, vale, eso es Una estrategia de marketing, ¿no? Para poder destinar nuestros juegos a un público En concreto Y podemos personalizar nuestro motor, vale Perfecto He estado conciente un nuevo tema, carrera A ver, a ver que hay por aquí Público objetivo, yo creo que podemos Vamos a hacer por el objetivo Eh... Después, no es necesario Ahora en realidad O sea, ahí, ¿no? Vamos a crear un juego nuevo El tema va a ser Podemos usar el tema de cyberpunk Un juego de... De... Yo que sé Cyberpunk Es que... ¿Qué género es cyberpunk? Cojones, o sea ¿Qué tema es cyberpunk? Las cosas estas de robot y mierda O cómo va la cosa Vamos a hacer un juego de cyberpunk De... De acción La plataforma puede ser G64 Que sabemos que va bien Por ejemplo El juego se podrá llamar Eh... Robaction No, es el transformer Es... Sí Transformation Novedation Creo que es lo bueno Porque es que la verdad Es que esto va a ser un juego De relleno Nuestra compañera Va a ser un juego simplemente Para hacer la del partner ¿No? Básicamente La empresa hace la del partner De nuevo Jugabilidad El juego anterior fue de acción ¿No? Creo recordar Sí, fue de acción Así que Así que vamos a dejarlo todo así Tal como está Inclusive Vamos a pasivizar Lo que sabemos que va bien Porque no es necesario No es necesario No es necesario Y ahora va a seguir La vena La vena que tienes Amigo mío Acción de nivel Eh... ¿Qué nos dijero que antes? ¿Qué era bueno? Venga, vamos a dejarlo así ¡Diálogo! 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 ¡No hace falta tanto diálogo! Cyberpunk son robot Acción que es Pegarse No hay diálogo ¿Sabes? No, no No hay No hay Esto Así Está perfecto Joder Si es que Si es que soy Que soy Una Una machín De hacer videojuego Quitamos los errores Podemos esperar una semana ¿Podemos jugárnosla una semana más? Another one week Bien Bien Perfecto Ya está No nos la jugamos Hoy Vera Confirmó los rumores Acerca de su nueva consola Y anunció la Master V La Master Vera Depende la Definitive A ver ¿Cómo? ¡Uy! ¡Y! ¡Y! ¡En toda la cabeza! Bueno, ya nada Poco a poco Poco a poco Chavales Vamos subiendo de nivel ¿No? Queremos hacernos profesionales Aún no puedo ¿Ahora sí? Ahora Ahora A ver la crítica Un 1 Joder Vaya puta Vaya puta Susta que vamos a hacer Ya hemos cagado Hemos exprimido la idea De acción bastante Y bueno Si nos mantenemos en el 5 ¿Nos llamamos premio? Un 1 2 Un 5 Por favor Un 5 Joder Un 4 Me has fallado Me has fallado mucho Vamos a hacer un reporte de juego Porque esta situación No se puede volver a repetir A ver Vaya puta Azufi De juego Yo sabía ya Que el cyberpunk Ese era un trullo Si es que no podía funcionar Vamos En la puta vida Cyberpunk Que mierda es eso Cyberpunk Es una situación muy buena Si Pues te lo has pasado Por los cojones Pero entonces A ver Si cyberpunk Es una situación muy buena Tenería artificial No tenía ¿Por qué ha salido Un juego tan mierda? ¿Por qué señor? Ah Vamos a que Hay que investigar Hay que investigar Público objetivo Porque claro El juego estaba perfecto Lo que pasa es que Departamento de marketing No ha sabido enfocar El juego Al público Público característico No es mi culpa Vale No es mi culpa Vale A ver Público objetivo Ahora si Ahora si puedo hacer Un nuevo juego Vale Un nuevo juego Pues si es un nuevo juego Vale Es para que te es joven Todos O adultos Si cogemos Por ejemplo Eh Fantasía Para todos Y que sea De rol Que sea para jóvenes Y que sea Para la Super Nintendo Y se va a llevar Tales of A ver si si Comenzamos el desarrollo Juego de fantasía De rol Para los niños Siempre va bien ¿No? Juego de fantasía De rol Tiene que tener Una buena Una buena Historia y misión Creo yo ¿Eh? O no Si Si joder Así está bien Esto es un terreno Desconocido Para nosotros ¿No? Nos estamos metiendo En agua Pantalosa Los cielos Tienen que ser buenos Tienen que ser buenos Tienen que ser buenos Tampoco Tienen que ser buenos Tampoco Tienen que ser Así Así Voy un poco a ciegas ¿No? Mirando palos de ciego ¿No? Palazos de ciego Pero hay que jugarse A las señores Mira Gráfico bueno No hace falta Buen sonido Si hace falta Una manda sonora Épica ¿No? Una manda sonora Que te voy a actuar así ¡Oh no no! ¡Tu tu tu! ¡Pum pum 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 pum! Eso es lo que mola Los programáticos Novedad tío Salte del mercado Bueno Ha cumplido su función Juego de relleno De mierda La verdad es que Es que los ciberpunk ese Es que es que es un género Que no hay que meterle más Nunca chavales Nunca Errores completados Y terminamos Porque no No hay que exprimir más El tiempo El tiempo de mi mente ¿No? Cada tiempo que pasa A mí poniendo ideas Estoy poniendo dinero Nuevo récord Nuevo combo Lanzamos el juego Podemos hacer Un reporte de juego Y mientras que Me van dando La mala noticia A ver A ver Son buenas Son malas Un 6 Un 7 Oh es precioso Eso es bueno Un 10 He visto un 10 ahí Un 8 me encanta Pero he visto ahí un 10 Me están dejando Un 10 ahí Un 9 Un 9 Espero que hagas en la secuela Yo ya lo sabía Pero el 10 El 10 se nos resiste Se nos está atracantando Lo tenemos aquí Poco a poco Vamos a por el 10 Cuando saquemos el juego Del 10 Pegamos el pelotazo Ante 6 Es una combinación Muy buena Motor parece ser No es importante Para este tipo de juego Vale Sonido parece ser No es muy importante Vale Y Path 4 O 10 Muy buena O sea Los jóvenes con la T Muy buena Pues Para allá Vaya ahí Todos los juegos A ver Vamos a investigar Nuevo tema Escuela Ya está Ya está Escuela Jóvenes Está ahí A ver No hace falta Ser un genio De la prosa Yo creo que Después de hacer esto A ver si sí Eso no existe Sorpresa Vale Perfecto Será que la cabeza Porque tiene un poco De piojos Porque está aquí En una circunstancia Tiene ya 641.2k De dólares Supongo que serán Y el tío vive ahí todavía Pero bueno Vamos a hacer Un nuevo juego Para jóvenes De la escuela De Aventuras Mismo Aquí Se puede llamar Diviértete Aprendiendo Con nosotros Claro que sí Esto no se lo va a comprar Y su puta madre Bueno sí Las madres sí Pero los niños no En fin ¿Y televisiones? ¿En serio? Bueno Why not Joder Why not Vamos a quitar aquí Un poco de esto Y un poco del otro Vamos a hacer caso Vamos a hacer caso A lo que podría ser bueno Record de ventas Tear of A ver si sí Ha vendido 50.000 unidades Eso está Muy bien Es perfecto Ha habido un pequeño Lasus Ventas de micrófono A ver ¿Qué ha pasado aquí? Base de desarrollo 2 Está un juego de aventura Hay que tener diálogo Porque es un juego de aventura Hay que tener diálogo Y esto yo de nivel Un poquito así ¿No? Yo creo que así Así estaría bien Creo que así Así está bien Vemos que A ver si sí Está dando beneficio Está rindando Tiene pinta de chutar de juego No hay investigación disponible Juegos casuales Juegos casuales Molan A ver El diseño Sonido Aventura Gráficos 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 Vamos a enfocarnos En el gráfico A ver si sí Ya ha salido la mierda Técnicas emergentes Demuestran que El govador Es que es 64 Está poniendo Cuento de mercado Bueno Era un dato ¿No? Que estaba ahí ya Todo el mundo lo sabía Se veía venir Quitamos los errores Un poquito Una semanita más Sí, 10 Perfecto A ver ¿Qué sacamos de aquí? Gráficamente Va a ser bonito A ver Mira Eso mete Es un nivel 3 En gráfico O sea Es que soy Un superficial Vamos a generar Un reporte Mientras ¿Qué tira del juego? A ver Por favor señor Enséñame a caminar Un 10 Está ahí Este es el juego definitivo Un 8 Me encanta Un 9 Genial Está ahí el 10 Está ahí el 10 Lo veo Se va No, este no Este hijo de puta No me va a dar un 10 8 ¿Y tú qué? ¿Tú qué me vas a hacer? ¿Me vas a dar amor? Bueno 8, 9, 8, 8 Una media de 8 Es perfecto Vamos a generar un reporte Y vamos a guardar Estos datos En nuestra memoria Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Todo lo que vendo Chaval Date cuenta De que estoy haciendo Juegos en un garaje Y hoy Nintendo Ha anunciado Que introduzaron Un dispositivo portátil Llamado Gamelin O sea, una Game Boy Este Game Boy Tiene toda la pinta De que va a funcionar Como juegos casuales Vamos Te lo digo yo Yeah Te lo digo yo Ya que todo el mundo Tiene una Game Boy Así que en cuanto Este tío termine De hacer Los apuntes Que nos diga Que está bien Y que está mal Vamos a hacer un juego Para eso Escuela de Aventura De la acumulación Muy buena El sonido parece ser No muy importante Y para fonger Aventura con test Es malo O sea Ahí ya sabemos Que aventura y test No Caca Creo que es un juego nuevo Para jóvenes No para jóvenes Si para jóvenes Joder Pero para Uy a donde está Ah vale que no está Vale vale Ya lo sabemos Ya lo sabemos Podemos exprimir Un poco más el tarro Y hacer un juego Que sea De Detectives Y de acción Pero de jóvenes Joder A ver Jóvenes Acción Es que la G64 Todo el mundo sabe De que Se está yendo un poco A la mierda Vamos a hacerlo Para la test Creo que este juego Enfocado De detectives y acción Se puede llamar Fácilmente Eh Cero Cero Ocho Golden Partner Y esperamos Y esperamos que vaya bien Esperemos que vaya bien Juego de acción Para jóvenes Test Un poquito pensare Un poquito pensare Si no hay Si no hay nada Falta un juego de acción Co-habilidad Co-habilidad Bueno También Co-habilidad Va en el ámbito De tecnología Eso es bueno Saberlo O no Artificial Es bueno Si Diálogo Caca Sigo de nivel Ahí No lo jugamos Que podría salir Val Que quiebre mi empresa Por dios Si hago juegos Al lado de un coche No podemos No podemos ir mejor Suido Sigo del mundo A tomar por culo Me la juego así Y fue lanzada Camerón por Nintendo Vale El siguiente juego Va a ser para esa máquina Porque esa máquina Hay que exprimirla Todo el mundo sabe De que esa máquina Va a dar su fruto Este juego va a ser Una pedazo de mierda Pero una pedazo de mierda Yo no sé si sacarlo Te lo digo en serio No la podemos jugar Y sacarla Es que va a ser Una pedazo de mierda Que te cagas Pero bueno Lanzamos al juego Han llegado Primera crítica A ver Un culo Se veía venir Se veía venir El uno De lo peor que se ha visto El otro uno Aún tengo pesadillas Puede que me quiten dinero Por hacer este juego Horrible Pero ¿Qué ha podido salir mal? ¿Qué ha podido salir mal? Vamos a A ver Esto Esto era Básicamente Yo sabía que esto iba a salir mal Simplemente se ha hecho Como un método de estudio Aún así Estamos vendiendo unidades Parece Tiene una mala crítica Pero al público Le está gustando Como Mi primer juego Joder Mi primer juego Vendiendo pocas unidades No es malo vender poco Lo suyo es Que guste A lo poco que llega De este videojuego De este videojuego Terrible Vale De este videojuego De este videojuego Historia de misiones Parece ser muy importante Para este tipo de juego De este videojuego Nunca más Lo que tenemos que hacer Es investigar ¿Qué tenemos que investigar? Juegos casuales Ahí está la clave Ahí está Ahí está la clave Conforma el interés En el videojuego También crecen los lectores De la revista especializada De este videojuego Vale Este es posible Marketing Vale De marketing Bueno Se puede hacer Claro, porque no Why not Why no Saber de Rainbow Juegos casuales Investigado Vamos a investigar Otro juego personalizado Eh, sé Hay que investigarlo Porque a partir de investigar esto Podemos investigar Otra forma, tío Otra forma Mira Partner de ventas ¿Veis? Ya estamos obteniendo ingresos Por el partner Esto ya Esto es lo que mola Un poco Dentro de la hada Podemos vivir del partner Ya vale Dentro de la hada Otro juego personalizado Ahora puedes crear Tu grupo de motores de juego Vale Ahora podemos hacer Tutoriales Experiencias de usuarios Dialogos mejorados Editorial de niveles Sonido mono O, joder Es que si podemos investigar Todo esto Nos podemos llevar aquí 17 años Pero Es necesario Es necesario Es necesario Tenemos dinero Tenemos dinero Para poder Para poder llevarnos Un año Investigando solamente Porque es lo que nos vamos a llevar Así que a ver Ya vamos Cuando tengo un millón efectivo Podrás pasar al siguiente nivel Pua Cuando tengo un millón efectivo Me retiro, chaval Es que cogí y me voy Así te lo digo Y así lo hago Bueno, vamos a investigar un poco más Que puedo hacer un juego ¿No? Juego así Un poco casual Podemos a ver si hay Un nuevo tema Historia Y juego de historia Cojones De ovnis Ojo de ovnis Acción Está ahí Yo lo veo Ovni Casual Para la Gameboy ET Mi casa Teléfono Está ahí Aquí por cierto Ha habido una curiosidad De que Lo que nosotros conocemos como ET Mi casa Teléfono En realidad Quiere decir Ya va a mi casa Jodido subnormal Lo que pasa Que Los dobladores Del cine Aquí en España Obviamente Vean Call Supongo yo O Telefón Y home Y no lo interpretaron como Call home O sea Llámame a casa O llama a mi casa Sino como teléfono Y Y Ya lo diré Como teléfono Y casa Pero dices Claro, joder Es que es un puto extraterrestre Que acaba de aprender Sus primeras palabras Y se ha dicho Teléfono Y casa Jodo Llama a su casa Pero no Mi casa Teléfono Que no está mal Que está muy bonito Y la frase queda muy bien Pero Lo que quería decir era eso Llama a mi casa Que soy un mojón galáctico A ver Crash nuevo Aquí está Para jóvenes No, para todos los niños Y se va a llamar A ver Primero el género Casual Para la gámen Que en licencia las cogemos Lleva ovnis Y se va a llamar El ET El Extra Tumor asario ¿Por qué? Porque va a ser también De dinosaurio Yo lo veo Un juego de Unis casual Jugabilidad ¿No? Hice revisiones Con un puto de mierda Con un puto de mierda Con un puto del caca Aquí va a ser otro tuño Que te haga Verás 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 tú Que va a ser un plazo de mierda Bueno, por lo menos Ya está teniendo Más puntos que el otro Es inicial No hace falta No hace falta Y ahora cojo un poco Presión de nivel Sí Bastante Un poquito Un poquito Vamos a ver No me vayan a peca Si es que Yo creo que es que Me siento demasiado En el diseño Y obvio La tecnología Que tengo ¿No? O un y casual Gráfico Un poco Se ha ido Así bien Se ha ido Del mundo Un poquito Un poco Ni para ti Ni para mi Vamos que desde aquí Me ha salido otra mierda Que te cagas Bueno, puede ser algo bueno Puede ser algo bueno Puede ser algo bueno Estamos teniendo muchos puntos A ver, quitamos los errores Vamos a hacer una semana de Ay, que se me olvidaba Que lo pongo Ay, que no Dentro de dos meses Las que se concentra Del mercado Vale A ver A ver que susta Acaba de salir de aquí Yo creo que Esto tampoco va a tener Busio futuro Pero bueno No estamos en el juego Escenas sencillas Y mundo abierto Escenas sencillas Supongo que será Acutisten O sea A Sí, claro Básicamente Escenas sencillas Entré de eso Vamos a llegar Un reporte De esta Caca Ultrasordia A ver Por favor Un 10 No me lo creo No me creo Que te vaya a tener un 10 No me creo Que el Estatuto Borsario Ha triunfado Oh Dios mío El 10 Se lo ha llevado El Estatuto Borsario Estamos ahora mismo De un hype Que te cagas Otro 10 Lo veo Un sensacional logro Vaya puto truño Les he vendido A estos gitanos No me lo he creído Ni yo Vamos de aquí ya Mira, 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 mira Mira, mira, mira Tucha, tucha Dice A ver Estás labrado 100 de reputación Y has logrado bastante capital Mudarse No, aún no Aún no Aún no Aún tenemos que exprimir Tenemos que arreglar Ese cosa que hay ahí Estatuto Borsario Ha alcanzado un récord de venta A la compañía Copaz De 100.000 Unidades vendidas Sí Estatuto Borsario La gente lleva camisetas No con la cara OVNI Casual de acumulación De acuerdo Historia de misiones Parece ser No es importante A ver tipo de juegos Vale Dos pico Y diez más Todos OVNI Muy buenas De puta madre O sea Juego de OVNI Para todos OVNI Para todos Mira, mira Pero mira lo que estoy vendiendo Que llevo Que llevo dos Que estamos ahí Estamos on fire Señores Estamos on fire Vamos a dejarlo aquí Porque si no me empiezo a ciclar Y me quedo loco Hasta el siguiente vídeo